¡Suscríbete! 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 En la soledad, en la soledad, me mata el vestido y sin su calor me muero de frío, y sin su calor me muero de frío. Ahí va mi postal, ahí va mi postal, y en ella te envío un beso, un abrazo y el corazón mío, un beso, un abrazo y el corazón mío. ¡Gracias!